¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Phil Reiser Fenix presenta Giddy Mario ¿Cómo funciona todo esto? 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 Que no es solo un capricho, tampoco un vicio Pero siente desmayar y caer al precipicio Al recordarse promesas que ambos se han hecho Al tener que lidiar contra la distancia y tiempo Cuando los celos invaden por el hecho de estar lejos Cuando el amor no es la llave para vencer los complejos Él intenta decir que aún pueden seguir Que lo que le ha prometido un día se va a cumplir Que no hay parejas perfectas, que siempre existen problemas Ella piensa que quizás la espera no valga la pena Su respuesta es una diosa, lo que él se niega Ella entre llanto y dolor de su destino reniega Él nunca se despidió, ella todavía recuerda Un te amo que a diario en sus oídos resuena Ahora ha pasado el tiempo y todavía lo ama Y a veces se pregunta si a ella le extraña Más ella admite la culpa y eso la hace sufrir En donde quiera que esté, desea que sea feliz No se ha vuelto a enamorar y no lo quiere intentar Más en su vida él ya ocupa el primer lugar Para ella en su corazón, él siempre es ser especial Pues fue su primer amor, el hombre que le enseñó a amar Fícil es enamorar, yeah, 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 enamoran ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo